No hay caso, gurú, no me contesta la fila. Qué ansioso, Vicentito, dale tiempo, oiga. Ay, Piquito, ¿vos sabías dónde querés estar tu amigo o no? ¿Qué creen ustedes, muchachos, que pueden llegar a la hora que se les dé la gana de trabajar? Oye, ¿vos no te cagáis de calor vestido todo el día así como Ricardo Montaner, güey? Ah, qué divertido, llama a lo mejor si no querés que se quede sin pena, güey. Sí, viene, hombre, ahí viene. Hola, perdón por el atraso. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué le pasa? ¿Cómo? Márate de camino. Ya no tanto salud, siéntate ahí, porfa. Siéntate ahí, siéntate ahí. A ver, como administrador de este local, mi deber es velar y garantizar la rentabilidad del mismo. Y por lo visto, últimamente, la única piedra de tope aquí son ustedes, pues, cabrón. Así que, con el dolor de mi alma, les voy a pedir que vayan para el camarín, desocupen los casilleros y se vayan despidiendo del Club Las Vegas. Están despedidos. Van a ser cambiados y reemplazados por vedetos profesionales, por vedetos de rap, cabrón. ¡Joder! ¿Qué, güey, se quedan así, pasmados, mirándome, vayan para el camarín y agarren sus cuestiones? Están despedidos, güey, están despedidos. ¡Gracias, güey, se quedan así, pasmados, mirándome, vayan para el camarín y agarren sus cuestiones! ¡Gracias! ¡Gracias!